¿Qué es la simposio de libertad religiosa del Caribe? De poder intercambiar ideas con religiosos, con educadores, con académicos, pero para mí lo más valioso ha sido la oportunidad de ver cómo afirmamos la importancia de la dignidad humana en el marco religioso y en el marco de la sociedad. Llama un poquito la atención que en este simposio se reúnen diversas religiones y a veces uno tiende a decir cómo podrán converger las mismas en este aspecto, pero para usted ¿cuál ha sido uno de los temas que más le ha llamado la atención? A mí ha sido el tema que recurre para mí es de que podemos escoger si vamos a poner nuestro énfasis en las cosas que nos dividen o en las cosas que nos unen. Y todos podemos trabajar, hay un espacio en los cuales podemos dialogar y respectivo a cómo nuestras doctrinas nos dividen. Así que poner el énfasis en lo que podemos hacer juntos. Correctamente. En verdad lo que buscamos es entre las religiones una convergencia, que todos tengamos oportunidades, aunque en muchos casos siempre tengamos una orientación distinta, pero que sea uno solo el amor, como decía Jesús. Agradecemos su presencia en este coloquio que hemos sostenido durante estos minutos y esperamos contar con usted en otra próxima edición del Simposio de Derecho y Libertad Religiosa del Caribe. Muchas gracias.